Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 bueno Hola que tal amigos chemosos, como están el día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Y no sé si vaya a llegar a los 10 minutos, pero, uy, que miedo, no, que medio que no lleguemos a los 10 minutos En fin, básicamente el día de ayer el nombre de Carlos Name se hizo tendencia Les pongo un poquito en contexto, Carlos Name es este sujeto que empezó a hacer historias falsas en Instagram Haciéndolas pasar por reales, en donde decía que lo poseían, que estaban pasando cosas paranormales en su casa Que de repente pasaban de ser cosas paranormales a ser personas que lo acosaban en su casa Algo ya muy raro se tornó Pero el caso es que se hizo tendencia el nombre de Carlos Name en esta ocasión Porque parece ser que regresó a redes sociales Y, bueno, más que nada por lo que empezó a hacer la tendencia No fue por la nueva historia falsa que se montó Sino que porque esta vez hubo una prueba más sólida En la cual se demostraba que claramente estaba mintiendo, ¿no? Una por lo de un cuadro, que realmente el cuadro que se mostró al principio Era muy diferente al que se mostró después Así que, bueno, básicamente por eso, ¿no? O sea, no hay que ser un genio para saber que Y tampoco se necesitan pruebas para saber que lo de Carlos Name es falso, ¿ok? Por el simple hecho de saber que lo paranormal no existe Es más que suficiente, ¿ok? Pero bueno, por lo menos se agregó una prueba más A este... Desmintiendo a Carlos Name Ojo que lo de Carlos Name es interesante Porque si bien puede ser tomado como un show Como un espectáculo que monta en redes sociales Pues está perfecto, ¿no? Pero el problema es que hay muchas personas que le llegan a creer Y empiezan a preocuparse por él Y él jamás aclara o les dice Oiga, no, esto simplemente es un espectáculo ¿Por qué? Porque si no todo el teatrito se le cae Pero bueno, Carlos Name es fastidioso Fastidioso en redes sociales La gente le tiene un hate tremendo O sea, es impresionante Ya que en teoría no está haciendo nada malo Pero con el simple hecho de estarle mintiendo a las personas Y hacer cosas un tanto... Criticables Pues eso lo hace vulnerable A que varias personas igual le tiren tierrita Por lo que hace en las mismas, ¿no? Pero en fin, esto es lo que hay Y esto es lo que está pasando Ahora pasando a este siguiente chisme Que la verdad es de no creer, ¿ok? Bueno, recuerdan esos memes O esas personas que llegan a poner en redes sociales De se buscan a estos criminales Y ponen la imagen de Germán De Auronplay De Luisito Y todos estos youtubers Pues bueno, ha surgido un nuevo meme Respecto a algo parecido Pero esta ocasión Con Auronplay Simplemente ¿Por qué? Porque se empezó a hacer conocida Esta captura De Auronplay Que compartieron en Facebook En donde dice Noticia de último momento Se acaba de revelar La identidad del líder Del grupo de Anonymous Hacker profesional Quien está detrás del gobierno De Estados Unidos Además de ser el autor original De las protestas Que se están llevando a cabo Se trata de Raúl Rodolfo Abduzcan Khan Bueno O sea Este es un meme Este es un completo meme Pero como lo dijo Auronplay En su momento Ya Poner su imagen Como que Él es un criminal Haciendo todas estas cosas Pues tampoco Es agradable Para él Porque hay muchas personas Que si se lo llegan a pensar Y luego Esas personas Que se lo llegan a pensar Ya tienen esa imagen De que es Auronplay El que está detrás de eso Sin conocerlo de nada Cuando estéis en Facebook En Instagram O donde sea Y veáis un cartel Con mi cara Que se me acuse de algo Por favor En los comentarios Escribid Este tío no es un terrorista Se llama Auronplay Y es un youtuber Este cartel es una broma Para que así al menos La gente vea ese comentario Y no se piense Que soy lo que pone ahí Puede ser un meme divertido Si Pero que les puede llegar A afectar a estos youtubers Como sea Pues se aprovechó el momento De todo este tema De Anonymous Y de lo de las protestas Para poner de esta imagen A Auronplay Ya es lo que faltaba O sea A Jordi Wilde Es doctor Astronauta Lo que sea Y Auronplay Es el líder de Anonymous Estos memes Son divertidos Pero en el caso De poner Por ejemplo A Auronplay Como criminal Ahí le puede afectar Pero bueno Creo que la mayoría De personas Ya saben que esto Es un meme Por ahí uno que otro Despistado Lo seguirá compartiendo En Facebook Como real Pero estoy seguro Que en los comentarios Del mismo Le empezarán a decir Oiga tía No se crea eso Es el Auronplay Un youtuber Me imagino Pero bueno Eso es en cuestión Lo que hay Como les comento Es bastante Bastante divertido Y de hecho Han compartido Esta imagen De Auronplay En donde De un video Viejísimo 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 En donde tiene Una máscara Como para darle Un poquito más de gracia A esta broma De que efectivamente Es el líder De Anonymous Desde hace Más de 10 años Así que Esto lo dan Como noticia Fidedigna Para seguir Con la broma Pero en fin Es en cuestión Lo que hay Ahora ya pasando A este siguiente Y último tema Que es sobre calle Y poche Más concretamente Sobre calle Me parece Y todo surge Porque Alguien compartió Este tweet Que dice Domingo 1031 AM Calle me da Un Me da Unf No se que sea Eso 1119 AM Hacemos una referencia A una serie 1223 Daniela Calle Entró a hacer Reclamo Por un video Donde usa Una palabra Ofensiva Porque dices Que el Unf Fue por el World Si antes Yo lo había Hecho Daniel Calle Deja de ser Mentirosa Y muestra Las siguientes Capturas Provin' Niggas Strong I do What they Say I can They call Me Cardi Body Banging Body Spicy Mommy Hot Tom Provin' Niggas Strong Provin' Niggas Strong Tom Yo también tengo toda la conversación, y como ves a me estás diciendo ore, que estaban hablando antes, que se dijo después, y no hice ningún reclamo, Dije que estábamos cantando una canción, donde está el reclamo, nadie está diciendo mentiras, me están faltando el respeto, aunque estés cantando la canción de Cardi B.E. Grande no debes decir la n-word, está mal Dani, totalmente de acuerdo, jamás usaríamos esa palabra para referirnos a alguien, ni para siquiera expresarnos, Hace unos años hicimos un live cantando varias canciones y entre esas cantamos ilique y clique tat, lamentablemente, en el momento de distracción por intentar lograr decir la parte rápida de la canción no fuimos conscientes de esquivarla, pedimos perdón por haber repetido la letra a exactitud y por si con esto pudimos ofender a alguien, Ni cantando debería pronunciarse, jamás se debe usar esa palabra por la connotación que carga, no hace parte de nuestro vocabulario y aunque no fue pronunciada con intención, ni como referencia, ni expresión, lamentamos en el momento no haberla saltado mientras cantábamos. ¿Ustedes qué piensan de esto viejo chumo? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes. Oye, oye, espera, antes de que te vayas quiero recordar que si te gustó el video no olvides dejar tu like porque de esa forma me ayuda, espero que YouTube recomiende el video con las personas que considere que le pueda interesar mediante su algoritmo, o también pueden darle like para que de esa forma yo sepa que les gustó el video y pueda seguir motivado para seguir creando más contenido de este estilo. O también si gustas me puedes tú apoyar compartiéndolo con las personas que consideres que les pueda interesar alguna de las noticias que vimos en este video, pues puedes compartírselo sin ningún problema. Ya sea a través de alguna red social que tú conozcas que puedes compartírselo a esa persona, pues mándale simplemente este video y pues de esa forma va a estar bien bien informado. Y también ustedes pueden estar bien informados de todo lo que hablamos en este canal. Si se suscriben justamente en la parte de aquí abajo, no sé por aquí, creo por acá, pueden suscribirse y también activando la campanita les puede llegar la notificación de que acabo de subir una nueva noticia o chisme de su youtuber preferido. Así que pues eso es todo por mi parte, yo los estoy viendo hasta el próximo video, gracias por ver este mismo. Adiós.